Bueno eres Dios Tú siempre has sido bueno Dios Tu amor va más allá De lo que puedo imaginar No me dejarás bien por siempre has sido tú Me levantarás de tu mano vivo yo Jesús Eres bueno, poderoso y no hay nadie como tú Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Bueno eres Dios Tú siempre has sido bueno Dios Tu amor va más allá De lo que puedo imaginar No me dejarás bien por siempre No hay nadie como tú Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú Eres bueno, poderoso y no hay nadie como tú Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú Jesús Por ti yo viviré Señor Solo a ti mi Rey Mi vida entrego solo a ti ¿A dónde, adónde, adónde, adónde más puedo correr Solo en ti Solo en ti Solo en ti Jesús Encuentro libertad Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú Eres bueno, poderoso y no hay nadie como tú Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú Eres grande, asombroso y no hay nadie como tú Gracias.